Se me ha caído la máscara HQ al agua Bueno, y la dignidad hace tiempo, pero aquí sigue, no pasa nada Cago en 10, me voy a coger un buzo ahora Sí, sí ¿Y este Eli? Jaime, si quieres baja y me recoge ¿Quieres hacer pilotar a lo TuFastuFuriu? Sí, sí, sí quiere, sí quiere, sí quiere, sí quiere, sí quiere, sí quiere, sí quiere Ha volado Ah, pero tenemos que hacer un X Avísame Ni en el circo, chaval, esto no lo veis ni en el circo ¿Cuándo quedará? Ni en el circo veis esto Aquí he visto a un tío que estaba bulleando Ha puesto unos cimientos, pero no sé si se va a hacer la casa o no Ahora sí ¿Y esa AK? Hay una AK aquí, un Eli No AK, pues ya, pregúntale al Tore cómo lo han dejado, tú Ah, sí, vosotros ¿Qué hacemos? Vamos y aparcamos el mini y vamos por eso Casa me refiero Ah ¿Aquí quieres la idea? ¿Esa casa que nos han disparado? No, sí, no sé si hay casa ahí, bro Pues aquí hará Vamos a buscar a Bumbum ¿Y este huerto? Ah, oh, nuestro amigo Mira el techo, tú ¿No tienen torreta? ¿Cuál? Hostia ¿Tienen dos torretas solo, no? ¿En el techo o cuatro? Solo dos, bro No, puede ser que tengan cuatro No, dos torretas, bro Madre mía Sí, sí, es que esa gente también está tordilla aún, tío ¿Esta? No me renderiza Sí Uy, esta... Mira, está construyendo, ¿eh? Está curiosa, ¿eh? No, esa no, la que tienes debajo La que tienes debajo ¿La de los techos esas de mierda con huerto y todo? Uf, a mí me gusta esa, Jaime, que están construyendo Ah, pues bueno, esa... Pero esa base lleva así de que reiríamos a los otros, ¿eh? ¿Tú crees? Sí Pues si está artigo construyendo, ahora mismo Oh, uh, mira, está tres mini Cuida que tenga sana, ¿eh? Uh, esta va a tener Sam, ¿eh? ¡Hala! ¿Tiene Sam, tiene Sam, eh? Las tienen apagadas Horno encendido, aléjate, aléjate, que las van a prender ¡Mama, suca! ¿Pero qué se creen en esta gente que están jugando al Sin City o qué, loco? La han puesto antigrifé hasta el huerto, bro Mira este en el techo Te lo puedes vender en el F3 si quieres ¿La 1? Lo que tienes que espamear la tecla ahora, ¿sabes? Tiene la trampa abierta, ¿eh? Jaime, si le meto mucha me deja Y si no te funciona Si no te funciona Aquí tiene 1 a la derecha Ah La pones en el 1, lo que te... ¿Le he dado? ¿Lo he tirado a Wondes, no? ¿Lo he tirado a Wondes? Creo Es que tiene todo abierto, bro Sí, sí, estoy viendo a casa Pues esta también es buena Si quieres me deje y la miro Creo que lo he tirado a Wondes, ¿eh? No, se ha bajado, se ha bajado ¿Me va a dejar este? ¿La miro? Aterriza tú también, si quieres Ya, ya Hostia, mira lo que hay ahí abajo Esto es tandicay Tandicay, pero no tiene pinta estar raideada, ¿eh? Hostia, esa Eso también mola, ¿eh? Pero con China Wall, tío ¿Qué hace la gente haciendo China Walls, tío? Qué aburrido, tío Me gustaría una online, la verdad, tío Una que lleguemos techo Y le peguemos toda la crujía para abajo Pero que esté guapa, tío Todas esas mierdas hacen... ¿Y por qué no has creado tú? ¡Eh, eh, eh! ¡Déjame en el techo de esta, Jaime! ¡Uh, qué rico! ¡Uh, qué rico, Jaime! Prepararos Prepararos que igual damos viaje en el mini, ¿eh? ¿Ya de allá? Sí, sí Pero es que no has visto la otra que hay ahí también, aquí adelante ¿No la ves desde ahí? No sé, pero esto está no online ¿Tengo cama? Esa es la misma que raideemos en el poblado en que era otra ¿Esta es tío fuera con el brazo y me dispara? No sabe que esté aquí, ¿eh? Vaya picaos tiene esto, bro ¿Qué hacemos? Estoy en todo el núcleo estoy, Jaime Ya, pero ¿qué hacemos los demás? Pues cogemos Pepe y venimos... Claro Naila, coge los pepos que estás ahí, bro ¿Y las sabemos tienes ahí también? Eh... Traerme... Dejadme a mí a uno primero, a mí Y ahora venimos a otros palos Claro Sería lo suyo, sí, sí Vale, por tanto, yo no... Yo me estoy haciendo... Bro, tiene toda la base abierta Porque me pilla a mí y pillas tú los pepos Tiene toda la base abierta Una puerta de chapa y toda abierta, ¿eh? Vale, esa es la... ¿Y qué dice? ¿Que el pavo está fuera de la casa o en el campano? Sí, es que no ha escuchado Fuera, fuera Sí, sí, vale, vale Bro, una puerta de chapa Y estamos dentro, todo open Veo todas las puertas de garaje abiertas Pues yo cogería... ¿Vale? No cogeis muchos pepos, ¿eh? Cogeiros 12 pepos Sí, 12 pepillos y un C4 y explosiva Mira esa casa también de la izquierda Esa es buena, ¿eh? Eso me gusta Hay casa, hay casa Creo que sabe que estoy aquí, ¿eh? Pues yo ya estoy llegando Me voy a dejar, ¿eh? Pues seguro que a lo mejor sale ahora Ten cuidado, ¿eh? A lo mejor sale a buscar a Jaime ahora Ten cuidado Yo tampoco me he cargado a la izquierda Aquí, ahora Bro, ¿por dónde has bajado? Te suben, ¿eh? Te suben Aquí hay muchas puertas Te suben, ¿na qué? Yo creo que van a hacer falta a la Pepo, ¿eh? Vienen muchos, vienen muchos ¿Uno, uno gizmocha? Bro, quiero bajar a ayudarte ¿Me subo? Suyo, detrás tuyo Vale, vale Son muchos, ¿eh? Vámonos para arriba, vente, vente, vente Hay que matarlos por los pies estos, Jaime Ya, pero hay muchos más piques Que tú no te puedas descubrir de ellos No sé si subí arriba el toco contigo Quédame por aquí ¿No tiene piques internos? Sí ¿A lo veo? Muerto uno Había otro full chapa, ¿eh? Bajo, ¿eh? Vale, lo veo, lo veo Muerto doble mocha ¿Grande? Vale, Neyland, toma Píllate tú esto Que no se luten por fuera Solo hay un lanzado a Pepo, ¿eh? El C4 Uno se lutea ya, bro Vale ¿Te matan? Muerto, muerto Buena, 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 buena Se ha caído el cuerpo abajo, hijo de... No pasa nada Me ha visto Me subo, ¿eh? Me ha visto ¡Ah! Muerto Con D.B. Con D.B. Sube en trampeillas, Jaime Chaval, ¿os queda mucho? Estamos de camino Vale Creo que está subiendo por la izquierda Sí Vale, lo veo, lo veo Full chico Doble mocha muerto Muerto, otro full mocha Grande Grande Vale, vale Sí, subo, subo Thompson Abajo, abajo En el compón En el compón hay uno, ¿eh? Muerto, el del compón Vale Tiene su puerta principal Te doy los pecos Gente fuera, gente fuera Naked Toma, bro, toma Vale Vale, cuidado en esas puertas, ¿eh? ¿Tiene explosivas? Sí Prepárate que se viene Las tengo yo, las tengo yo ¿Voy? Dale Apunta, apunta Voy, ¿eh? Puerta de garaje dentro Lo ha matado Aguanta, aguanta Sí, sí, sí Aguanta, me coloco aquí Empiezo, ¿eh? Pa' dentro Avísame cuando hablas que meto Kiko ¿Es el último este? No, ahí va Sí, 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 sí Preparado Ya Aguanta, aguanta Aguanta Muerto, muerto Te levanto Levántalo, levántalo tú Levántalo tú Vale, abre Muerto, muerto Muerto Meto pepos, ¿eh? Arriba, arriba uno Arriba uno en la habitación de arriba Aquí, aquí arriba, bro Vale, meto pepos Le da a alguien Sigo, ¿eh? Ahí arriba, ahí arriba hay un cieso Necesito a alguien encima mía Vale, ya no tienen sacos, núcleo La tengo ya Se está yendo pa' adentro Vale, cubridme, ¿eh? Puede ser que me abra derecha, ¿eh? Armario roto Lo tienen todo aquí C4 Vale, cubre, cubre Vale, aquí hay mucho azufre y petróleo Dar un viaje en mini ya Neylan, llénate Llénate Viaje en mini ya Voy a reventar armario, bro Aquí fuera Dos equipos en el confort, equipados ¿Uno guantes? ¿Buena? El azufrito eso, Neylan Han abierto otras puertas por aquí Sí Este tiene mi tela 500 de low Neylan El del suelo ¡Ah! Me mata Me mata a Neylan, Neylan Que no me remate Buena, buena, buena Ya, ya, levantame Uf, casi me remata el otro Le mata a dos tíos Chavales, que no se os cuelen los del anillo, ¿eh? Pueden entrar por mi zona, bro Lo estoy mirando Buena, 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 buena Me curo, ¿eh? Es que se pueden colar por mi lado, bro Tú vete a Neylan con lo bueno Vale, más o menos ¿Te has ido ya? No, me voy ya ¿Qué dices? ¿Hay cuerpo en el campón? Sí Vale, pues espérate que los va a lootear Ve toda esta puerta No te acerques, no te acerques Calle una abierta, calle una abierta Por aquí detrás Pues sal y lootea Sal y lootea las armas Voy contigo, voy contigo, Neylan Voy contigo, pero yo voy Que no tengan armas, bro No, no Lootearle Lootearle Está bordeando, Neylan Está bordeando el tío Ah, me viene, estoy muerto Muerto, 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 muerto Cuatro de vida Necesito ayuda Soy yo, soy yo, soy yo, hermano Soy yo No veo a nadie por el compón, lootearle y hasta el compón Lootearle los hornos Estaba en su culo, está encargado Uff Vale, vale, vale Voy a meter pepo aquí, eh ¿Dónde? En una entrada Pero, eh, meto pepo y lo coges ¿Dónde? No, 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 lo tengo abierto Y hay un 3.000 de quemado Píllatelo Eh, ¿de dónde ha salido este tío? Pues no sé si es lo que te digo, hermano Me estoy volviendo loco, yo, cubriendo ¿De dónde ha salido este tío? Entra por todos lados Que se llene el loco Sigo petando, bro Le voy a pillar las camas Voy a pillar las camas, eh Cuidado, no os crucéis Me meto otro ¿Vale? Súbeme, bro Súbeme, tengo aquí las camas Espérate, voy a meter espepo Voy a meter espepo Cubre, cubre, cubre Cubre, hermano ¿Me estás cubriendo arriba? Cubre, cubre ahí Estoy matando a la que es que viene Meto pepo Meto pepo, ¿eh? Vienes a uno por W ¿Le da a alguien? Mi cuerpo en el compón muerto, tú Vale Creo que le he roto todos los sacos Pero hay que petarle una puerta a Neyland Para que entre, Tore ¿Sí? Sí Vale, peto esta mismo Peto esta mismo Entra, Neyland Hay uno que sacó el compón, creo, eh Sí, le están ayudando ¿Tú dónde estás, Neyland? En el compón Tengo arriba todo, pues me quiero subir Me estoy haciendo un plano Es que tengo el cuerpo del Jaime por aquí No quiero que lo lo tenga Vale Tú desde el techo cubre Desde el techo cubre, bro Están entrando por puerta Un tieso sale Un tieso sale A por ti Bueno Vale, aquí yo tengo un rasuit, eh Vale, tengo sacos Los rompo Rompos sacos Un rasuit dentro de esa puerta, Neyland ¿Vamos? Ya lo tienen saco Muerto ese Bueno Otro a la derecha Moncha muerto Pues ya está, eran dos Y era un tieso más Pero el tieso no Ya está, muertos Lutea las armas, porfa Que no me lo hagan No, a mí tampoco, bro Espera Muerto En la entrada Tienen saco en la entrada Otro corriendo por fuera Un hash Y un hash y corriendo por fuera Lo he escuchado Puede que esté por el compón En el compón estoy yo, eh ¿Me meto dentro? Vale, vale, vale Vale, me meto dentro a controlar Vale, looteo a Neyland Eh, Neyland Llénate Vete Y trata al Jaime Buah, mira este cómo va, bro Jaime le está llegando Bueno, vete, vete Tú vete Vete Bro, vamos a dar viajes Me cago en todo Ha matado con AK Bro, hay uno con AK afuera Pensaba que ahí Sí, el hash y el hash Ya estoy solo, ¿no? Voy a intentar respawnear Uno muerto afuera Vale, me anda mocha ¿Quién ha despawneado tanto a metal arriba? Yo, yo, que te estaba haciendo mi puerta, bro Me han matado Aunque me debía hacer cura Pero Rubi, es que te han matado en un sitio que hacía ahí, tío Uno fuera, Jaime Vale, me sube Pero para que los lootees hay gente con arma ¿No puedes venir? No, yo me pego aquí para venir Hay una cama aquí, tío Con razón se están colando Van full, hermano Los de afuera Tenéis que venir ya Yo no puedo aguantar mucho Yo estoy yendo ya A ver, weón ¿Has cogido algo de low? Sí, he cogido algo ¿Tú tienes? No ¿Pero cuánto llevas tú con el chico? 100 Muerto uno Full HQ, fuera Acabamos de salir Vamos yendo Estamos de camino Yo estoy de camino Desde las bases que reivindicamos ayer No han podido entrar ya los dueños, eh Sí, están abriendo puertas Muerto Me entran varios, eh No me jodas No me quedan balas de AK, tío ¿Muerto otro? ¿Me entran más en la casa? Estamos a medio Va, me entran Muerto Estamos llegando, bro A tres cuadrados Vale, brother Estamos a nada ya Os veo Con que aguante 10 segundos más estamos Vamos a saltar, eh Que está molo Vale, ahora sí que puedo Te atarrizas bien, eh Necesitamos ese mini Vale Llenaros, iros Llenaros, iros Que se baje y se llene Que baje y se llene Sí, sí Vale ¿Dónde me puedo equipar? ¿Dónde hay algo para equiparme? Pues te puedo aunar Vale Lo tengo aquí Lo tengo aquí Lleva a muchas de fuera Muerto Rematao Hay otro en el muro Otro, full HQ Eh, no ¿Estás llenado? Sí Pues subí, vete, hermano Que se llene el otro Espérate, que se llene el otro Y se vayan los dos ¿Pero dónde está el otro? Aquí abajo ya Ah, vale Estaba entrando Estaba entrando con un plano Uff, me ha puesto fino Jaime, bajo de nuevo Venga, tiradle, tío Tiradle Eh, todo esto me lo voy a hacer en muro Cubridme un momentillo Cubridme Me voy a hacer todo esto en muro A ver por aquí Si está la cámara ¿Bien? Me mata La tengo Grande La cámara la tengo aquí La cámara la tengo aquí Me la has metado, bro Uff, necesito un arma Dale, dale Dale, dale Dale heringas al... ¿A quién? A mí, a mí Dale, dale Heringas Han entrado, eh Muerto Yeah, yeah I'm here No quiero dejar de vivir, bro Muerto un ratito Que venía Con torso Oh Me dan miedo las F1s, tío Que eso explota a través de las paredes y todo, bro ¡No me he echado! Bro, ¿cómo puedo bajar de tu staff? Por la escalera Eh, si vosotros Déjamelo, déjamelo Está aquí agachado, bro ¿Dónde mucho ha muerto? Pues uno que nos va a pegar un escopetazo por la espalda Hermano, quedan muy pocos Echaros las cosas encima y vámonos Quedan pocas cosas, en verdad Todos los hashes los quiero, ¿eh? Lootear, llenaros, yo voy lleno Vámonos, venga, vámonos Uno, tío, que llevo mucha mierda Que te vaya al Jaime ¿Me arranca? Bro, pero tienes que quedar abajo donde estaba yo en el núcleo, Rubi Si no, le regalas todo Que en verdad ya no queda mucho, pero... A ver si se abre la puerta a Neyla y tampoco al lado ¿Y eso? Dale, dale Ya los tienes dentro, ¿eh? Mira, aquella casa ha venido, Tore ¿Uno ha muerto? Está abierto esto, puedo entrar Entra, entra Entra, entra Vamos, Chai Escúchame, de la casa que viene en Tore No tienen torre tan irán en el techo Pues 20 pepo y ahora vamos Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!